bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar hablando sobre un tema que está dando bastante que hablar en peñarol que es el tema contratos jugadores que vencen contrato al término del campeonato el 31 de marzo y les queremos dar nuestra nuestra breve opinión sobre quién debe continuar y quién no bueno abro paso y este saludo a mi compañero mister bueno empezamos el señor matías brito repasemos un poco sus datos jugó 30 partidos hizo 8 goles y dio una asistencia sumó 1800 minutos para vos mister debe continuar matías brito cuántos partidos dijiste que jugó 20 30 30 8 goles y una asistencia no sé exactamente el sueldo que tiene gritos pero para mí hoy el día titular brito no es y como recambio tampoco se le ha estado utilizando porque está entrando más que nada en agua el pan en el segundo tiempo y que si no le van a dar minutos y no va a jugar me parece que no debería de seguir más que nada porque si no va a jugar no va a tener minutos y va a estar en el banco cobrando un suelto que probablemente sea entre medio y alto prefiero tener un juanile en ese lugar yo creo yo concuerdo contigo en que no tiene que seguir para mí el motivo concuerdo mucho con lo que dijiste que es un jugador que aparte de no tener porque tengo entendido no sé exactamente la suma que cobra pero tiene un salario mediano digamos ni alto ni bajo y es un jugador grande es un jugador de 31 o 32 años y bueno yo creo que su lugar en el banco y tapa la posible subida primera y parte y que tenga participación de bancos suplentes de juveniles que son el patrimonio del club o por ejemplo nicolás garcía podría entrar en su lugar tranquilamente así que no yo creo que britos no tiene que seguir empiando bueno seguimos el querido lolo fabián este ganar ya tengo los números del lolo en la temporada 20 21 es complicado igual y hay un dilema acá más que el rendimiento juega el sentimiento y el cariño que tiene el lolo jugó un total de 12 partidos hizo un gol y dio dos asistencias recordemos ese gol golazo contra boston river sumó 304 minutos muy pocos minutos así que vos te imaginas lo que se ha repartido por entre 12 partidos en este campeonato no me acuerdo de haberlo visto de titular creo que siempre fue suplente no vos sabés que ahora que se me vino a la cabeza entró de titular contra liverpool o no no me acuerdo pensé que no sé si me había venido a la cabeza que había entrado de titular contra liverpool en el primer partido de saralei pero no me acuerdo no me acuerdo bueno como bien decías el lolo es más que que como un simple jugador es sentimiento es es la descripción del hincha de peñarol y el hincha el jugador hincha no el lolo aporta mucho en en lo que es el tema anímico y sabemos que ayuda muchísimo en el desarrollo de los juveniles porque muchos de los juveniles que entraron en primera era y que han dado notas siempre destacan eso el compañerismo estoy en off y que siempre los ayuda a progresar y siempre está dando consejo yo creo que por eso ya yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo es un 50 y 50 pero yo para mí el lolo tiene que seguir a rendimiento más que nada por un tema de vestuario si bueno igual el tema del contrato hoy en día no sé exactamente si es el que menos cobra pero es uno de los sueldos bajos o sea económicamente no no genera dificultad si si eso es que conociendo al lolo elige no cobrar directamente yo sé que tiene que cobrar el sueldo mínimo por reglamento pero no importa yo para mí si tiene que continuar con un contrato a rendimiento como lo viene teniendo pero más que nada por el apoyo y el sostén del equipo del vestuario no sé qué opinas vos la verdad que no tengo una opinión definida sobre si tiene que continuar o no porque a la vez me gustaría que siguiera por ese tema de la guía de los juveniles y que es como un referente y los ayudó muchísimo en la adaptación a primera no sé si renovarle como jugador o quizá puede dar una mano más como un preparador o por así decirlo en juveniles no sé no sé si también puede estar como un jugador o quizá como un asistente o un preparador en otra categoría de formativas si si yo creo que es algo que todo el mundo quiere ver al lolo trabajando en el club por y para para juveniles y la parte anímica también bueno así que el lolo lo dejamos en un stand by ahí en un puede ser hay que analizarse o hay que buscarle otro otra función bueno marcel novi creo que no hay ni que hacer la pregunta no pero por formalidad te la voy a hacer marcel el vikingo novi tiene que seguir en penal jugó esta temporada no ni un minuto la pregunta se responde sola negativo no retomamos juana costa sus datos jugó 11 partidos dio una asistencia y sumó un total de 697 minutos siempre hablando del campeonato uruguayo es un jugador que ha aparecido en este último tramo de clausura la riera le dio la oportunidad y acertó yo creo más allá del partido con plaza que han jugado todos mal puntualmente creo que acertó en ese en esa inclusión en la oncena pero es un jugador que ha jugado ahora estuvo todo el año en peñarol o sea suma 11 partidos menos de la mitad no sé a mí yo para mí mi opinión es que no tiene que renovar hay que darle la oportunidad a busquets que vuelve el préstamo o no sé si van a traer y regalar y no sé cómo está el tema ahí pero yo para mí no tiene que renovarle a a juana costa no sé qué piensas vos tienen que renovarle la verdad que para mí a costa no es ni bueno ni malo lo dije incluso cuando llegó que no me parecía un jugador ni bueno ni malo es un jugador para mí que es un lateral correcto digamos no te comete errores no suele meter la pata por así decirlo pero tampoco tampoco se destaca como para jugar en peñarol para mí no se destaca así que sí o no y la verdad que no más que nada teniendo al mono creo que puede aportar una cuota de experiencia y un vestuario que a costa nunca lo va a poder igualar y también eso no que viene Busquets bueno viene en teoría entre comillas porque en su préstamo tiene una opción a compra no sabemos si si se va a dar o no suponemos que vuelve Busquets y si no tenemos a a Luciano Fernández en tercero bien bueno seguimos Robert Herrera un hombre que que ha dado de que hablar cuando jugó y más en alguna posición que no es la de él no es la de él en natural digamos puede hacerlo pero no sé no no lo hizo de la mejor manera jugó nueve partidos y sumó 594 minutos ahora te hago la pregunta sigue Acosta sigue Herrera y por lo que tengo entendido Robert Herrera es uno de los jugadores que es suplente pero tiene un sueldo como para titular así que como un como un suplente del zaguero no lo veo mal no me parece malo para ese puesto para titular obviamente no y cobrando un sueldo de titular obviamente que no y además de que también está tapando a juveniles así que yo creo que para mí para mí claro para mí tampoco no aparte el presidente ya dijo que quiere liberar salarios altos e innecesarios para bajar para bajar el presupuesto anual del club anual y mensual bueno una cosa lleva a la otra bajar el mensual lleva a bajar el anual pero pero bueno yo creo también que la decisión de que Herrera no siga está más que tomada cuando se confirmó la renovación de dos zagueros juveniles que extendieron su contrato así que yo creo que ahí casi que no se dijo pero la vez se dijo de que Herrera no va a seguir y el tercer zaguero muy probablemente sea un juvenil bien otro jugador que ha sido importante se puede decir en estas últimas temporadas de Peñarol con distintos entrenadores es Giovanni González quien finaliza contrato el 31 de marzo es otro que que se está en renovación se está en negociación esta temporada disputó 31 partidos hizo tres goles y dio dos asistencias sumó un total de doscientos dos mil setecientos diecinueve minutos tiene sondeos del exterior sé que tiene algún sondeo que el otro de de Palmeiras ha habido no se llevó a concretar ni se llevó a una una oferta formal pero tengo entendido que tiene algún que otro sondeo del exterior así que no sé si Peñarol piensa renovarle como para para que le deje algo de dinero recordemos que Peñarol si no si no no estoy equivocado tiene el 25% de Giovanni González el resto es de el grupo Casal no sé qué va a pasar yo yo le doy el luz verde para mí tiene que renovar Giovanni González si bien este último tiempo lo ha hecho de volante yo para mí es un lateral soy partidario de laterales rápidos que lleguen hasta la línea final que tengan desborde así que para mí el lateral para mí el lateral para mí también tiene que defender primero defender y después atacar sí también el tema que ahí por eso a mí Giovanni de lateral no me termina de convencer me gusta más cuando juega como volante por afuera así que no sé si si renueva y no tiene un gran aumento de sueldo quizá pueda para mí quizá estaría bien que siga aunque igualmente ya te digo de lateral para mí no y de volante me gustaría que Peñarol busque un jugador que sea titular antes que Giovanni como volante me puedo decir que no lo veía mal y queda suplente lo que me gustaría a mí es que fuese así la veo difícil esa que no sea la primera opción al menos que no sea la primera opción para jugar ahí porque no debe tener un salario bajo por eso no sé qué puede pasar ahí yo creo que Peñarol lo que tiene que hacer es buscar una renovación acorde a lo que puede pagar y bueno y si hay alguna una oferta del exterior buscar una salida beneficiosa para ambas partes que le deje algo de dinero a Peñarol y que bueno que Giovanni pueda seguir su carrera en el exterior así que yo para mí tiene que renovar vos dijiste que sí así que bueno Giovanni González para nosotros tiene que seguir en Peñarol bueno un nombre pesado se viene que es el de Cristian Rodríguez capitán que ha generado cierta incertidumbre en las últimas horas a quien se le reclama que debe o tal vez debió rendir más es un futbolista que cobra un salario alto el más alto del plantel el más alto del plantel como bien decís vos y bueno es un jugador que no ha dado la talla este año y años anteriores tampoco la mejor versión de Cebolla fueron sus primeras dos temporadas desde que regresó del exterior pero bueno es un jugador que que en el 2021 en el 2020 ha jugado la temporada 20-21 mejor para que quede más claro ha jugado 25 partidos hizo un gol y dio 4 asistencias y atención a una cosa que voy a decir disputó un total de 995 minutos siempre hablando de campeonato uruguayo de 330 de 3.330 minutos es decir jugó el 30% de los minutos es un disparate lo poco que ha jugado para un jugador que es importante en Peñarol y es el sueldo más alto y bueno ahora la pregunta que todos están haciendo al correr de estos días es ¿El Cebolla debe seguir en Peñarol? y para mí no y además una de las cosas que que ha surgido por ahí es que se han intentado negociar la renovación pero están las dos partes tanto la parte dirigencial de Peñarol como el propio jugador están de acuerdo que el contrato tiene que ser rendimiento pero incluso hay una diferencia en lo económico a pesar de que sea rendimiento porque cuando es en rendimiento tenés un sueldo base de mil cuando vengamos y vas a cobrar distintas primas dependiendo de la cantidad de partido suplente la cantidad de partido titular goles o como sea y la diferencia está ahí que las primas que pretende cobrar el Cebolla son altísimas en comparación a lo que la diligencia cree que menor puede pagar así que para mí no debería seguir y mucho menos si pretende esas primas altísimas a pesar de jugar rendimiento yo pienso exactamente lo mismo el Cebolla en su jugador que ya cumplió un ciclo a mi entender no soy quien para retirar a jugadores pero yo creo que el Cebolla en Peñarol ya está ya cumplió un ciclo ya cuando entra no aporta nada tiene escasos minutos de a poco al correr de los entrenadores lo fueron apartando bastante de lo que es tenerlo como primer cambio o como opción de titular es un jugador que llegó le ha dado a Peñarol porque no se puede negar que Cebolla le ha dado cosas a Peñarol a buenos rendimientos ha sido pieza fundamental en el bicampeonato de Peñarol pero yo creo que al día de hoy el Cebolla Rodríguez no debe continuar en Peñarol ni como contrato de rendimiento primero que porque lo que decíamos está bueno en el contrato de rendimiento pero tampoco es tener todos estos jugadores grandes que quieras o no siguen ocupando un lugar en el plantel a rendimiento yo creo que alguno que otro se puede mechar a rendimiento pero no todos me parece que el Cebolla no tiene que seguir es un salario alto y como vos bien recién contabas el jugador no acepta acepta un salario mínimo ni ni cerca de eso quiere primas altas por lo que yo creo que en las próximas horas se va a dar que el Cebolla no va a continuar en Peñarol va a ser una noticia que sin duda va a llamar la atención porque vos decís Cebolla y automáticamente lo relacionás con Peñarol con el capitán pero para mí no tiene que seguir el Cebolla tema cerrado bueno ahora vamos con dos contratos que de mi parte entiendo que tenemos que tocar que son los los de Rodrigo Abascal y Gonzalo Freitas que vencen el el 30 de de junio es decir aproximadamente en dos meses o sea casi nada Rodrigo Abascal en la temporada 2021 disputó 17 partidos aportó un gol que fue en la era Forlán en partido con un defensor disputó 1122 minutos no sé yo para mí Abascal es un jugador que va a empezar el torneo con Peñarol como dijeron cuando llegó Abascal en línea 4 se divierte y se divirtió yo creo que se divirtió y se divirtió a todos principalmente a los rivales yo creo que no no debe continuar es un no rotundo no tengo nada personal contra el jugador pero no ha dado la talla es un jugador que trajo la directiva anterior y con una promesa de se divierte en línea en línea de 4 así que no no para mí no debe seguir Rodrigo Abascal y también como bien decías anteriormente la renovación de ciertos juveniles pueden también sentenciar algunos algunos jugadores que que no cuentan con con demasiada participación y que cuando lo han hecho lo han deslumbrado así que no mi opinión es que no no sé qué opinas vos no claramente no además es lo mismo que con Herrera para tercer saguero no y renovar dos juveniles que pueden jugar de saguero para que son sagueros en realidad así que para mí como como dije con Herrera para mí este año el tercer saguero va a ser un juvenil casi seguro bien o sea que es un no negativo bueno Gonzalo Freitas y yo quiero detenerme acá que es algo que quiero decir que lo estuve pensando y llegué a la conclusión de que que se ha hablado en Peñarol de estos últimos no sé se puede decir este clausura y y lo que es intermedia clausura que a Peñarol que le falta un 5 le falta un 5 de marca un 5 que raspe en el medio que los teníamos con Guzman Pereira y lo dejamos ir yo creo que eso es lo que le falta a Peñarol en el medio un 5 que se sacrifique en la marca porque Trindade no tiene marca Trindade los corre te puede recuperar en una otra pelota pero marca marca no tiene después Gargano también es otro más que te puede recuperar en una pelota pero no tiene marca no es un jugador de marca Badoch yo creo que es un jugador más posicional tiene cierta marca y cierta técnica a la hora del posicionamiento defensivo pero no no veo que que también sea ese 5 necesitamos con recorrido y marca por eso lo que quiero decir es si Peñarol no va a ir a la carga por un 5 de marca me parece que habría que pensar en en algún juvenil y si no es algún juvenil darle la oportunidad a Freitas es un jugador en el que Peñarol invirtió en su ficha recordemos que pagó cerca de medio millón de dólares por no me acuerdo si fue algo así como por el 70% de la ficha de Gonzalo Freitas el jugador se fue a a ¿cómo es esto? a Chile a Leverton se fue a Chile en la temporada de Miguel Te la disputó a préstamo en Deportes Antofagasta este 2020 también es verdad estuvo había estado en Chile donde jugó 25 partidos hizo un gol y dio dos asistencias no está mal para un pivot un 5 de los minutos jugados casi siempre la mayor parte lo hizo de pivot medio centro defensivo pero también ha integrado un doble 5 yo he visto he buscado información y ha integrado un doble 5 que es lo que suele el esquema que suele tratar Peñarol que es el doble 5 o Trindade de Gargano o Gargano ahora así que perfectamente lo puedo hacer de medio centro ahí en un doble 5 y bueno y ahora sabiendo todo esto vos le renovás a Gonzalo Freitas teniendo en cuenta que Peñarol no vaya a la carga por un 5 y no le doy la oportunidad una eventual oportunidad por ejemplo a lo que puede ser un Rodrigo Sarabia o algún jugador que tenga la formativa vos le renovás en estos últimos meses he hecho comentarios de periodistas tanto periodistas como hinchas del fútbol chileno y la verdad que solo he visto comentarios positivos del rendimiento de Freitas pero igualmente yo personalmente no lo he visto jugar y bueno cuando estuvo en Peñarol fue los únicos momentos que lo había visto y no creo que esté como pueda jugar en Peñarol más sabiendo que tenemos a Badog que tampoco es de marca marca pero bueno prefiero tenerlo a él antes que a Freitas yo como te digo si Peñarol no va a traer un 5 no le va a dar la oportunidad a un jugador de formativas que sea 5 de marca es lo que hoy falta analizo y también lo que puede ser ahora que dijiste el tema Rodrigo Sarabia renovó contrato hace unos días que es un 5 de marcas que está jugando en tercera por eso te digo y es un 5 que tiene eso que tiene que tiene que tener un 5 de Peñarol el ADN de Peñarol yo lo he visto jugar en formativas y es un jugador que perfectamente puede calzar la mitad de la cancha y ocupar el espacio que tiene Peñarol que las carencias que tiene de poca recuperación de pelota en la mitad de la cancha yo para mí yo te voy a dar yo llevo a esta conclusión como te decía si Peñarol no va a la carga por un 5 y no le da la oportunidad a un 5 de formativas se debe analizar el rendimiento de Freitas hay tiempo para analizarlo y bueno Freitas tiene contrato hasta hasta el 30 de de junio o sea algún partido que otro puede jugar también se lo está viendo en el entrenamiento debe evaluar eso para mí Peñarol y tomar la decisión ¿por qué llegó a esta conclusión? primero por lo que te decía de lo que le hace falta al medio y segundo que es por un jugador que Peñarol invirtió hace unos años atrás en su ficha entonces ¿por qué no mostrarlo en el fútbol local para que se pueda dar lo que puede ser un eventual traspaso a un equipo mismo de Chile o algún mercado cercano digamos Argentina pueda sacar algo de dinero de recuperar algo de dinero de lo que invertió en la ficha de Freitas por eso llego a la conclusión esa así que ese también es otro que queda en digamos en una pausa pero bueno eso es la conclusión que llegó bueno estos son los contratos que están por finalizar los de marzo ya los repasamos y estos que te decía de junio que entendía que teníamos que tocar bueno repasaremos contratos más adelante con algún otro video o jugadores que puedan tener jugadores con contrato que tengan oportunidad de transferencia y que le puedan dejar algo de dinero al club y también repasaremos nuevos contratos de Peñarol nuevas incorporaciones y todo ese tema si les gustó el video nos ayudarían muchísimo con un me gusta siempre están libres de debatir nosotros queremos escuchar su opinión sus comentarios siempre siempre con respeto y y bueno también nos ayudarían de muy buena manera suscribiéndose así que bueno hasta el próximo video